If you ain't fuck con nosotros que te ven pa mierdas en mi vida ya tengo el Ipuprofen, no? Man like la cita de myself, you know what man? Where's Will, son? Eh? You the bro? Baja согласes. Hey yo la sai hermano no sobre lo que me paso. Raila bre ahora win if I wet met Menot. Andava' cot en Barcelona un madero me pada. Me registro y al final dijo que me confundio Yo, what a team man Me dijo encajas en el perfil Con risa de hijo puta y dientes blancos como el barfil Yo, me can't believe that Ver a true me attack Y luego seguí caminando semi No, stop, what, ¿cómo vas bro? CMT, you know Si, ¿no? Yo, I selfie the money, cut the piece, there's a floor Lucky this mommy, I forget a couple shoes Está jodido bro, but you know the money I've met I saw the team set, dedo en el rec Every two man I feed index, cada fin de Couple vibes, couple business, soy de Tingo Lunes a domingo, we're trapped in C&Lingo Menos mal que lo pienso Por lo menos estoy centrado Man, 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 I do with things Papa, me say round after round No, 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 no No tengo ese aquí o allá In every corner Siempre el mismo problema Yeah, when me tell you, Willy Just the other day me did go to the band And when me check off of me money, man The money was gone Kiss me neck back, till I know more Then does a one with the CM's and I When me do rod Oye, me skinny loco, anoche fui al supermercado Di cuatro vueltas por la carne y tres por el pescado No quise chequear el pan porque estaba asustado Y me volví pa' casa con una y en el costado Nada mercy Cero rayado, estoy cero rayado Cero complicao, soy cero complicao Que si todo siga igual me quedare colgado Seria como levantar si este siempre nublao Yeah, wha Aguado dem, aguado dem, dem, dem Willy, dem chose attack and cause pay problem, man Aguado dem, aguado dem, dem, dem Me no know aguado dem, me just a know everything Expensive, and me can afford that Now me spend a lot of money na fit pay some tax Expensive, me no wanna none of that Lot of mercy Man, cause really day upon the Mikey The one last day day upon the Mikey Why is it, Griffin? Voy a chequear a ver como ha quedado Eso, a ver si me dan el premio A la mejor actuación del mundo